Pero llegar allá en persona, te cuento que estarían a punto de tener un medio de transporte. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, acaba de presentarlo en Washington D.C. Se trata de un vehículo gigante llamado Blue Moon capaz de transportar cargas e incluso astronautas. La Casa Blanca planea llevar humanos a la luna y Bezos ayudaría a que lo haga tan pronto como el año 2024. Mediante un tweet dijo que haría todo lo posible para trabajar con la NASA para que poco a poco la gente en la Tierra pueda estar colonizando otros planetas, bueno, tanto como dice la luna que cae.